Disney, empresa multinacional, presente en todos los aspectos del mundo. Ven Iztapalapa, por favor. Te hace falta. Crees que lo tienes todo, pero no. Te hace falta. Te hace falta Iztapalapa. Ñam, 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 Ñam. Mi panza me tiene confianza. Trae la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es Ñam, 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 Ñam. Bienvenidos a ustedes a esta emisión más de Ñam, 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 donde todo trata de tragar y platicar. Y hoy literalmente vamos a tragar. Vamos a ir a un lugar muy famoso llamado Las Micheladas Coquín. Corrijo, Las Licuadoras Coquín. Ahorita Fanny les va a platicar bien, pero es eso. Chupe en Licuadoras. Y para ello, ahorita nos encontramos en Reforma, Lugar Fresón, van a decir, ¿van a fresar otra vez? No. Licuadoras Coquín se encuentra hasta Santa Cruz. Me llegó a Alcuistapalapa, así que nos vamos a ir hasta allá. Pero antes, si me ven vestido así de sombrito, es porque el invitado es especial. Ya lo lloraron en el título. Tiene dos álbums en su haber. Un ch**o de sencillos. Es un mocoso y está pegándola bien c*****. Por favor, reciban un fuerte aplauso. Desde Sinaloa, al señor Daniel. ¿Quién? Bien nomás, la guapura. Bien nomás. Tienes concierto el miércoles en la Ciudad de México. Cuando esto salga, ya habrá salido. Entonces hay que hablar del concierto como... Y estuvo bien c*****o, güey. Guau, rompimos el escenario. ¿Te acuerdas? Esto se va a descontrolar. Traes una banda bien chida en este momento para este concierto. ¿Puedes platicar de eso? La idea de este concierto es que el concepto sea Daniel Kien con la Magic Experience Band. Entonces es un rollo de que muy pop psicodélico, muchas atmósferas, muchos samples. Pues todos se van a ir bien viajados y va a ser como una experiencia más que un concierto tal cual. Y pues es la idea como que lo disfruten en ese formato, más allá de solamente corear, que también se agradece mucho que el público coree las canciones, pero que también se pueda como adentrar en toda la atmósfera en sí. Es lo... Va a ser lo especial de este show. Por eso lo estamos promoviendo así como Daniel Kien, Magic Experience Band. Un título muy Beatles, porque sé que eres muy fan de los Beatles. Sí, bastante. Es donita capping flow, psicodelia, así que... Pues vamos a un lugar de tragos psicodélicos. Estás dispuesto para licuadoras coquillas. Son licuados psicodélicos. Pues vamos para allá y mientras que Fanny nos platique de los orígenes de este peculiar lugar. De Iztapalapa para el multiverso. Exacto, ch**o. Vámonos. ¡Taxi! Primero que nada queremos aclarar que Ñam Ñam no promueve ni fomenta el consumo de esta refrescante bebida que sabe deliciosa. La palabra gomichela viene de gomi, que significa gomita y chela de cerveza. Es un refrescante cóctel con un delicioso sabor agridulce, gracias a que generalmente lleva chamoy, tamarindo, gomitas, miguelito y otras cosas que no te compraba tu mamá. Básicamente la gomichela sabe a la primaria y a la prepa al mismo tiempo. El gordo chamagoso. Fuimos a Micheladas Coquín, un lugar que es la mezcla perfecta entre tu cantina favorita y un chilin palam. Estas micheladas ubicadas en Iztapalapa son las más populares ya que llevan 10 años preparando este delicioso brebaje. Dominar la gomichela toma al mismo tiempo que dominar la medicina. Nos trajimos a Daniel quien para que probara el aroma nostalgia de la gomichela mientras nos empedamos como en la prepa. Salud gordites. Oye, estoy sorprendido, Iztapalapa está más bonita de lo que pensaba. Tiene arte bastante fino. Tiene casitas como en Guanajuato de colores. Ah, casitas de colores, buen taco de canasta, la gente buena onda. Lindo para venir a pasear el fin de semana. Está chulo. Ahorita nos pitaron pero fue para saludarnos, no para meternos mamá. Ah, sí, un año en el marco nos estaba pitando y yo decía, hola, y su bebé. Estamos a 10 minutos de las miches, así que, bueno, de las licuadoras. Así que, lo que es. Preparemos estómago, a ver qué tal están. ¡Vámonos, pollo! ¡Fuga! 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 Hemos llegado, nos encontramos en las famosas Coquín. Nos está aquí atendiendo nuestro queridísimo Edgar. Edgar, tiene el menú QR y todas las cosas. Pues ya saben, cuando vengan desde el coche, nosotros aquí para mostrar el folclore del lugar. Pero les llevamos su servicio hasta su coche y para que no se baje, no tengan así la molestia, todo hasta su vida. Tenemos tecnología. Sí, las mejores bebidas. Tenemos mucha variedad. Tengo, en el menú tengo micheladas y todo tipo de sabores. Tengo dulces, tengo también saladas. Tengo bebidas preparadas como en coctelería con vodka, whisky, tequila, baileys, ron. Con vodka tenemos bebidas como Randall, Spectro, Glitter, Galaxy. Parecen nombres de luchadores nuevos, ¿no? Pero la verdad es que todas están muy, muy buenas, digo, todas son muy bebidas. Y la de la casa, que es la Coquín, es la más vendida y la que toda la gente pide. ¿Qué incluye la Coquín? La Coquín lleva Sky, Caribe, cerveza y el toque especial de la casa. ¿Quién es que se vea la Coquín? Con unas Coquín en el... ¿Está el famoso vaso de licuadora? Así es. ¿Te rifas Coquín en licuadora? ¿En vaso de licuadora o qué? No se diga más, Coquín en licuadora, pues ya está. Y algún especial que nos recomiendes ahí como para compartir así, como que luzca guapo en cámara. Una Coquín, una Coquín está muy rica, la preparamos con baileys y va a armar arriba con champagno y lleva chocolate y galleta. Está muy rico. ¿Te late ese? Simplemente, sí. ¿Como trago de tía? Venga, me late. Me late. Pues acá esperaremos como estuviamos en el vehículo. Podemos fingir que esto es un vehículo. Momento, les entregamos el... Muchísimas gracias, Edgar. Momento, espera. ¡Hala! ¡Oh, eso fue eficiencia! Por ejemplo, esto que tenemos aquí, esta es una pecosita, esta es una presa salvaje y este ya es un whisky. No, pues se ven. Y lo llevan ya a un vehículo. ¡Wow! Ok. Digo yo, porque es ñam ñam, pero yo quiero saber quién está haciendo esto en lunes. Sí. Felicítame al chef, Vic. Felicítame al chef. ¡Jajaja! 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 Ahora sí. Simplemente. Tiene buen sabor. 10 de 10. Soy tu fan. Gracias, gracias. Dromedarios Mágicos nos presentó en una carnita asada y de repente nos mostraste el video de luces de ti y en ese momento dije qué joya. Platícame, me decías que empezaste a hacer música desde los 11. Es que yo de chico, mi abuelo me regaló su guitarra. Súper vieja, o sea, de qué olor a guardado, a ropero. Y fue como mi manera de adaptarme a la nueva ciudad que nos cambiamos como familia. Entonces, había intentado otras cosas como jugar fútbol. Estaba en un equipo de fútbol que se llama Los Buitres. Un shout-out a Los Buitres de Sinaloa. Muy buen equipo, buen uniforme, pero al final al sentir la guitarra en mis manos fue como que esto lo siento como mío. Y desde ahí fue como enamorarme de la guitarra. Y ya más adelante siempre le agradezco mucho como a Pink Floyd, por ejemplo, porque gracias a la influencia de Steve Barrett fue cuando yo empecé a topar música de que, ah, huevo, se puede hacer música de cualquier cosa. Me salía de que a grabar carros, el tráfico, los pájaros, sonidos de tierra, de lluvia. Y como que los ampliaba todo, le ponía una melodía vocal por encima. Y para mí era como ser un Steve Barrett chiquito de niño, miembro de Pink Floyd. Y así empecé como a experimentar con la composición. Ahora, este, nos encontramos en 2021 y traes el álbum ya, aroma, nostalgia, formal. Es tu segundo álbum, además. Y si resucito en tus labios es porque me muero. ¿Me puedes platicar del proceso de ese disco, desde la portada, el color rojo, lo que significa las personas moviéndose alrededor de ti? La portada, o sea, está bien bonito que la portada ya es como un, como un referente muy, muy cañón. Y en sí, pues, soy yo en estado de quietud. Y estos personajes rojos que representan como fantasmas del pasado. Y la idea es la serenidad o la quietud ante el cambio. Y pues, fue la idea así que se, que quise transmitir. Y pues, ya sonoramente, de hecho, las letras de ese álbum fueron escritas antes de las letras de mi primer álbum, del Sin Soltarte, Dejarte Ir. Porque el Sin Soltarte lo decidí como lanzar en un momento de, como para autosanación, o sea, de autoreflexión en mi vida, de cambio, un proceso de cambio. Y antes de continuar con aroma, nostalgia, podemos platicar de Sin Soltarte, Dejarte Ir. Este disco que lo haces a un amigo, que dices que te enseñó todas estas cosas y tú querías agarrar casi, casi su alma y ponerla en ese álbum, ¿no? Sí, es muy curado porque yo tuve una crianza, pues, muy religiosa ortodoxa. Sí hay un consenso de que ser religioso desde chico sí te priva como de estar despierto de ciertas cosas a nivel social e intelectualmente hablando. Entonces, llega este amigo a mi vida, que se llama Keiko, y fue como esta persona que me ayuda a mí a dar ese pasito de abrirme a entender más cosas, como a investigar sobre más cosas. Y, pues, de ahí, en el curso de nuestra amistad surgieron canciones increíbles de amor, de desamor, en todo eso. Entonces, cuando él, lamentablemente, pierde la vida, yo ya tenía de que todo lo del aroma nostalgia para lanzarlo. Y dije, Nel, voy a esperarme, voy a hacerle primero este álbum de homenaje y ya después a ver qué dice la vida con estas otras canciones. Esta, justo esa bella portada del globo soltando, que me explicabas un día lo que significa, que es muy bonito. Sí, o sea, es como, pues, aceptar que algo se está yendo y que no lo puedes detener. Y en este caso, pues, el globo de la portada es, es un globo viajando en el espacio por donde quiera que pueda ir. Pero como la cuerda es tan larga, siempre está atada a tu mano. O sea, simplemente nunca vas a volver a ver el globo, ya está súper viajado, pero tiene como, pues, como está en tu mano, pues, sí, amarrado, siempre va a estar ahí. Entonces, era lo que quería imprimir como en la idea de la portada. Y, ¿qué tracks? Hay uno que me llama mucho la atención, que es de brevedad y belleza. La gota se ofrece a Luciano y se entra en la totalidad del universo. En donde se escucha esta frase que dice, ¿por qué añadir más dolor al dolor? Ajá. ¿Para qué añadir dolor al dolor? Brevedad y belleza sí es muy especial para mí porque es como este guiño a mis primeras composiciones, que era esta mezcla de samples, de melodías en reversa, conversaciones, cositas así. Entonces, en Brevedad y belleza al fin logré como, juntar todo eso de manera decente, digamos. Y estuvo bien bonito porque cuando salió ese disco, el Sin Soltarte Dejarte Ir, los medios que hablaban de ese disco, como que lo reseñaban o lo ponían así como track por track, se centraban mucho en Brevedad y Belleza, como una pieza muy, como vanguardista en la época. Y, pues, yo no creo que sea vanguardista tal cual, porque, pues, hay muchas piezas así, pero al menos en la escena musical Mexa, como que sí despertó eso de que, wow, se pueda lograr una gran melodía en base a una conversación con una melodía por encima, sampleando algo, haciendo sonidos atmosféricos y todo eso. Y un ejemplo muy bonito es el track de Contenta de Eduardo, del último álbum de Ed Maverick. Aprovecho para preguntar, ¿cuál es tu relación con Ed Maverick? ¿Cuál es tu relación con Ed? Hicieron esta bellísima canción, Nos queda mucho dolor por recorrer. Fue una idea tuya y luego la escribieron juntos. ¿Me puedes platicar de tu relación con él y de cómo chambearon en esa canción juntos? De hecho, él conoció mi música antes de yo conocer la suya. Cuando salió él Sin Soltarte a finales de 2018, ya luego es que él me escribe por Instagram como para, pues, decirme que le había gustado mucho y ya fue que yo topé su música. Y estuvo muy loco que nos dimos cuenta que ciertas canciones que él había sacado en ese año tenían la misma progresión que unas que yo había lanzado como demos hace años. Y es así como que, pues, ni al caso, porque no nos topábamos, pero qué curioso. ¡Amigas! De que ya estábamos de algún modo conectados con ese pedo, pues, de que en el áurea musical donde están las ideas y donde está como todo este contexto místico, mitopoético de la música, ya sabíamos que estábamos ahí de algún modo. Entonces empezamos esta amistad de que por Instagram hasta que nos topamos en un concierto alguna vez. Y se ha vuelto bien chido porque, pues, ya pasaron tres, cuatro años de eso y, pues, mi vida ha cambiado mucho desde entonces, la de él ha cambiado mucho, pero la constante es de que siempre estamos este batillo de que haciendo algo, quemando cinta, tirando ideas y nos queda mucho dolor por recorrer. Buscando el camino que no me alejé. Pues fue una de esas tantas ideas, no fue la primera cosa que intentábamos juntos y sabemos que el público va a apropiar un friego esto, o sea, las frases, los cambios de ritmo. Muchos se van a ondear con el final de que muy Pink Floyd gospel acá. Es así como para darle un pedacito a cada quien, pues, tanto al público que le gusta lo más mainstream como los que son un poquito más clavaditos y tiene ese poquito de todo. En la canción platicas yo solo quería ser uno en los plebes del rancho. Quería ser uno en los plebes del rancho. Resulta que uno de tus músicos casi forma parte de los plebes del rancho. Que es una coincidencia de, pues, simplemente, o sea, pasó. Sale la canción, nos queda mucho dolor por recorrer. Yo empiezo a hacer conciertos en vivo patrocinados por algunas empresas o eventos así. Entonces empiezo a contratar a este músico para que le dé como ese áurea norteña atmosférica a mis canciones que se llama Yime Rojas. Entonces él cuando me conoce me dice, güey, te tengo que contar mi anécdota, que es que cuando estamos tocando nos queda mucho dolor por recorrer. A mí me pega mucho la parte de yo solo quería ser uno de los plebes del rancho porque me dice, yo estuve a punto de ser uno de los plebes del rancho. O sea, alguien más fue parte de los plebes del rancho y él quedó en segundo lugar. Entonces de que esa parte a él, aunque nosotros la hayamos escrito de forma metafórica y simbólica totalmente. El güey la toca ahí. Que es súper true. Yo lo iba a hacer y no lo soy y aquí estoy tocando una canción que específicamente lo dice. Me lo recuerdo. Con estos escuincles hipsters. Entonces es como un dato muy cagado de tocar en vivo esa rola. Y aprovechando de la relación con él, traes un proyectito sorpresa que ya nos puedes platicar. Los Milagro. Ya he escuchado un par de canciones de Los Milagro. He tenido la suerte. ¿Qué son Los Milagro? ¿Cuál es el concepto musical que quieren traer como propuesta? Los Milagro es el resumen de un Simply Mind Moment. Un momento simplemente, como le decimos. Dame un segundo, perdón. Voy a pedir otra licuadora. ¿De qué más me recomiendas la licuadora? Ahorita les voy a aprovechar aquí. Esta es la Galaxi. Se ve muy espacial. Está muy buena. ¿Quieres Galaxi? Yo chido, güey. Ok. Ah, ¿esto es un qué? Un Glitter. Un Glitter. Ok, este, empiezo a necesitar espacio aquí. Aquí. Estábamos en Los Milagro porque dijimos, ya venimos hasta acá, pues que luzca el puesto, ¿no? Entonces, estábamos platicando de Los Milagro. ¿Cómo surge la idea? Los Milagro es una banda conformada por Andy, Wet Bass, más conocido por Wet Bass, su proyecto, Ed Maverick y Daniel Quien. Y juntos somos Los Milagro, así en plural, como dando a entender que es un milagro, que incluye un plural, pero es un singular. Entonces, Los Milagro. Y esa banda surge de un momento, de un momento simplemente. O sea, decidimos irnos a llamear a un R&B que está en Tlayacapan, Morelos. Y entre muchos de esos jams que hicimos, salieron como que canciones muy, muy puntuales, de que dijimos, bestia, aquí hay algo. Y recordamos mucho la ocasión donde nos hizo click. Primero la idea como de que estábamos haciendo algo, algo bonito, relevante en este momento. Dijeron, vamos a ponerle play y ¿qué sucedió? Milagro. Exacto, dijimos, ok, checamos, le ponemos play y sucedió. Eso que dijiste, Milagro. Y efectivamente la canción se llamaba Milagro. Y empezaba así de que, tin, tin. Nosotros de que, ok, y empieza la voz. No sé si tomar por milagro tus ojos o por una maldición que me acecha en las noches de calma. Y ya fue de que nos fuimos para atrás y dijimos, bestia, esto es algo bien. O sea, no sé qué hicimos, pero algo bien. Nadie había escrito eso. Ajá. O sea, fue así de tus ojos, así nada más sucedió. Ajá, sucedió en el jam. Dijimos, ok, esto es un milagro. Esa canción se llama Milagro. No lo decidimos nosotros, al parecer lo decidió la sustancia o el momento en el que estábamos. Y hay que poner a la banda Los Milagro. Y esa fue la primera canción que surgió de esos jams. Y posteriormente igual nos volvimos a reunir para jamear. Y así, de momentos así, han surgido las canciones que tenemos ahorita como Los Milagro. Y sí es un proyecto que pensamos lanzar. Quizá ya no este año, pero sí pulirlo muy bien para que sea algo, pues digamos, no tan acá diseñado para que no se fuerce mucho, pero sí sacarlo en un momento donde los tres estemos en mejor sintonía para atender el proyecto como se merece. Claro, ahorita digo, no sé de web base, pero Ed está con fechas de tour, tú estás con fechas de tour. Ajá. Estás esternando tu... Disco apenas. Disco, grupo de rock. Si viene la edición deluxe, me estabas platicando, camino acá. Ajá, exacto. Que es la prioridad. En septiembre probablemente ya salió, me platicas de la edición deluxe y sobre esos bellísimos tracks que tiene. Entre lo psicodélico, el folk y de repente justo esas canciones que lo platicaba con el Santa Fe clan que son como de para hacer el aseo del hogar, ¿no? O sea, de Diego Verdaguer. Claro. Así como que logras convergir todo eso en un álbum y ahora vienen cinco tracks extra más. Y si volvemos ¿A dónde empezamos? O sea, Aroma Nostalgia sale como un disco de diez canciones y la idea de sacar la versión deluxe o el deluxe edition es incluir otras cinco más. Podría llegar a ser más que la luz que estén dentro del mismo espectro como sonoro e identidad sonora y atmosférica y que completen ahora sí el ciclo del Aroma Nostalgia. O sea, tal cual, estas cinco canciones ya serían como el cierre de esa etapa y finaliza con un track de 19 minutos. que es como esta pequeña oda a la psicodelia a decirlo de Frank Ocean. Un poquito el álbum, ¿no? Un poquito el álbum. Un poquito lo que sucede en el álbum. Pasa un poquito como lo que sucede con brevedad y belleza. Entonces, dije, pues, esta es mi esencia de compositor hacer experimentos psicodélicos y no me quiero quedar atrás. Entonces, volví a intentarlo para el final de este disco y, pues, es lo que va a cerrar de que 19 minutos de puro viajecito por psicodelia puro transición entre transición y, pues, a ver qué le parece al público en sí. Ya empezaron a traer y, pues, él todavía no. Yo iba allá y preguntaba y preguntaba. Espérate, tienes aquí tantita mi chalada. Gracias. ¡Friends! ¡Friends! Ya se lo dije. Mientras, voy a probar otro en lo que me da la respuesta para seguirlo. Es que nos mandaron mil. Se vinieron mandando mil. ¿Cómo sucedió? No sé, pero sucedió. Yo la voy a dar a esta. Mamá, te ves bien elegante con ese y ese de trago. Así parece como una foto de los años 60. Acá. No, ¿quieres ver cómo era tu abuelo Jorge? Ahorita te lo enseño. Mira lo de joven. Así. Mira, esto es una foto del día que se graduó tu abuelo Jorge. Ese día nos vimos a las Coquim y acabamos hasta las nalgas. Estoy bien seriecito. Yo lo vi en seriecito en la foto. Ese día vomitó el coche. Y la nana Versa. Mi bebida galáxica simplemente. Claro. Ya habías hecho como un acto enorme como sinfónico y tenías este gran cierre con luces de ti, que aparte es un video precioso. ¿Me puedes platicar específicamente de luces de ti? Es la canción más joven de todo el álbum en general. Es la que se hizo con menos tiempo en lo que llevamos ahorita en esa entrevista. Y es mi canción favorita precisamente por eso, porque la siento todavía más como parte de mi identidad actual. Entonces la idea con luces de ti era como ir poco a poco escalándola hasta que llegaras a un punto donde fuera una montaña rusa de emociones. Y combinarlo con el video pues fue todo un reto porque hay como esta influencia de Daydream, de Radiohead, donde Tom York sale abriendo diferentes puertas en diferentes partes de su vida. El video es como esta pequeña oda a Daydream, de Radiohead y Monster Sinks, donde necesitan de que la energía de los niños para hacer electricidad en la ciudad. Entonces la... Nunca he visto esa revelación, yo. Ah, no aguanta, estoy quemando cintas, es dar una nostalgia, me equivoqué. Cortamos esa parte, sí, sí, sí. Ok, pero es eso. El video. Es como la pequeña oda a Daydreaming, de Radiohead y combinarlo con... Chimon. Con Coquín Micheladas. Con Coquín Micheladas, exacto. Y la frase inicial se me hizo como suficiente, pues, de que ahí partiera la idea sonora y la idea atmosférica de imaginar que el sol tiene esta competencia de persona que es más brillante que él mismo. Y que el mismo sol tiene que tragarse su orgullo para absorber luces de esta persona para seguir brillando. Entonces, bajo esta mitopoesía es que compongo la letra de decir, hay en el sol luces de ti que absorbió para brillar. Y ya cuando te imaginas como ese contexto del sol enojado, del sol envidiando a esa persona porque es más luminoso que él mismo, pues ya es donde la atmósfera sonora se empieza a crear en tu cabeza, empiezas a imaginar. Y todo, creo que mi música se describe muy bien como algo cinemático porque las letras y las atmósferas surgen de eso, de estarte imaginando la película cuando la estás escuchando. Y el pop psicodélico se presta bastante para que juegues con este tipo de cosas. Sí, un poquito sin ánimo a amar, el pet sounds de Ryan Wilson, ¿no? Sí, de los Beach Boys. De los Beach Boys, como poder transmitir probablemente sin la letra lo que está sintiendo la persona. Que es un dolor o es un sentimiento o un momento emotivo, ¿no? Un show a los Beach Boys, o sea, sin el pet sounds de los Beach Boys no sucede nada. Voy a tener que dar otra pausa porque ya llegó más. Pero más. Está bien bueno, está bueno, ¿no? En efecto, está bien un trago de princesa, pero pues alcoholiza, ¿no? O sea, me remontó una película de Barbie, de que los cascanueces o algo así, tomar ese trago. Barbie en Rapunzel y la Barbie en Rapunzel. ¿A qué saben los alimentos de esas películas? Saben a esto. Cualquiera que salga está sintetizado. Disney, tienes que venir a esta palapa a hacer unas pruebas de producto porque esto es lo que quieren los niños y los adultos en un parque de diversidad. Mientras visitan a Mickey. Disney, empresa multinacional, presente en todos los aspectos del mundo. Ven a Iztapalapa, por favor. Te hace falta. Crees que lo tienes todo, pero no. Te hace falta. Te hace falta Iztapalapa. Estoy más acelerado que en el episodio del serial. O sea, me voy a regresar, mira. Deténme. Me puedo regresar a Reforma corriendo, güey. Nos vemos en Ciudad de México. Bye. ¿Cómo estás? Muy bien. O sea, es que algo bien, sí. Me encanta que estás hablando unos temas bien serios con galletita y cerveza, güey. Y de que así, de que levantado. Sí, de que levantado y como, ¿y fue en ese entonces? No, así. Sustén el brazo, pero pueden sentir. Ah, para camas. Ah, como un bobo de esponja, el meñique arriba. Vamos, que abandono. Arquea el meñique, arquea el meñique. Meñique arriba, señores. Elegancia. Elegancia. Ah, ¿qué? No, ya qué está pasando aquí, ya no estoy entendiendo nada. Mira, esta es una Tutti Frutti, la verdad es con vodka. Y adentro lleva fresa, lleva pastamora y lleva también de vaca. ¿Cuánto es lo más que se ha tomado alguien aquí? Esto. Este, ahí a la verdad es un café, me ha dado cada persona, pero sí hay que una vez que va y regresa por dos, tres licuadoras. ¿Tres licuadoras? ¿En una sentada? Sí, porque van, regresan y juegan a pedir otra vez. Y se empieza a hacer la licuada, pero abajo, ¿no? Sí, no. Después de tres, andas acá viendo. Te gusta mucho lo japonés a ti. Entonces, este... Es válido. Te voy a dar estos sonores de... Deja de quitar el protector. El protector. ¿Qué tal el Tutti Frutti? El Tutti Frutti está de 10. Muy buena elección. Sombrillita japonesa. Ah, ya anda bien Tutti Frutti, ya. Ya podemos continuar, estamos en el mood. Es el mood adecuado. Ya te he preguntado esto antes. Hubiera, es una canción que me encanta porque empieza como que diciendo todas las cosas que haría una persona por otra persona, ¿no? Que descubra tu nobleza. Y dice, pero, ¿por qué no las haces? ¿Y por qué no las haces? Y al final hay un punchline que es... ¿Me puedes platicar? Porque es completamente planeado ese punchline, ¿no? Ese como tercer y último acto que tiene la canción, que es hubiera. Ya, pues hubiera es esta combinación entre pop psicodélico y norteño, sin de todo hacer como este lado del norteño, traerlo al pop psicodélico. Que la letra, la intención es manifestar, ya no estás en una relación con esa persona, pero de algún modo le estás deseando que en su próximo encuentro romántico la persona que le toque experimentar con ella, pues logre apreciar como todos los detalles de esa persona. Y al final es como lo que tú dices, de que le estás deseando de que puras cosas buenas acá. ¿Y entonces por qué tú no lo hiciste? Ajá, ¿por qué tú no? Y hay ese plot twist al final que dice, todo eso que deseo que este nuevo dude o esa nueva persona haga, lo hubiera hecho yo, yo hubiera sido así contigo, pero para ti mi cariño no bastó. Lo hubiera hecho yo, pero para ti mi cariño no bastó. La neta, me gusta mucho que sea una canción de desamor, que no se sienta ardida, ¿sabes? Ajá. Porque siento que actualmente el músico mainstream depende mucho como de la ardidez para poder como promover su obra. Y tú me dejaste. Y fuiste. Exacto. Tuve que rayarme el tatuaje. Hay como una conciencia general de parte de los músicos del mainstream, de que la gente tiene como que está hambre de quemar a otra gente. Entonces, creo que sí es un reto intentar hacer una canción de desamor sin sonar tan ardido. Tienes que llegar como a un punto donde dices, güey, pues sí me estoy despidiendo de esta persona y sí estoy diciendo de que, pues qué gacho, que no supo apreciar esto de mí, pero cómo lo hago para no sonar tan, tan ardido y tan como queriendo meterme en el contexto de que, de que qué chingas, madre, ¿por qué esto? Y pues yo lo quisiera resolver de esta manera. Lo hubiera hecho yo, pero para ti mi cariño no bastó. Y se me hace como un cierre elegante y que dignifica a la otra persona de que por sus huevos, por decisión propia, por ser un ser libre, simplemente decidió no estar contigo porque lo decidió y ya, simplemente. O la abeja, espero que seas buen pedo porque es a lo único que soy alérgico en la vida a las abejas. No, es que te chingamos el concierto, no vas a hacer... O sea, puedo soportar cualquier cosa, pero si me pica una abeja se me cierra la garganta en un minuto y tienen diez minutos para llevarme al hospital y así. Ok, mejor vámonos al ensayo, ahí te tengo más preguntas. Tienes ensayo, has estado ensayando desde... ¿Cuánto tiempo toma uno de estos shows? ¿Una semana de ensayos más o menos? Depende, nosotros en cuatro días lo hemos armado muy, muy bien. Depende de cómo estés dirigiendo, chido, que la banda se acople, pueda sentir también las rolas como apropiarse de ellas a nivel instrumental y que fluya. Entonces, con cuatro días de ensayo lo estamos haciendo. Pues vamos de chismosos al ensayo y aprovecho ahí para tirarte un par de preguntas. Claro. Más que tengo. Este, vámonos. Fuga al ensayín. De retache a la Ciudad de México. Delicioso aquí, ¿eh? Qué buen trato, además. Simplemente. Pura buena variedad. Muchas gracias. Delicioso trato y nunca me va a dejar llamar la atención que son los inventores de servir tragos en una licuadora. Edgar, muchísimas gracias. Nosotros te abandonamos porque el señor Kien tiene que ensayar con sus músicos. Ella viene a echar coros. Te gustó. Shout out. Es parte de la banda también. Parte de la banda. A ver, ¿cómo vamos de...? Está bien, está bien. Andaba yo angustiado de mandármolos todos pedos al ensayo. Pero no, afortunadamente todo en orden. Vámonos a ensayar. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Qué onda? Mucho gusto, Jonathan. Hemos llegado. Está bien, está bien. La marca se llama Bose, pero en México como que la gente lo decidió asociar con Miguel Bosé y todo el mundo le dice Bosé. O sea, no quiero decir ese güey, pero nunca he entendido por qué le dicen Bosé. Es Bose. Sí, eso es cierto. Sabes a dónde va. Ensayo de Daniel Kim de Ander Magic Band. Vamos a empezar. ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se calienta para los coros? Yo estoy haciendo ejercicios de respiración, que es con el diafragma. Tienes que estar haciendo... Y aquí se tiene que sentir. No, para mí no. No, ¿de qué? ¿Aquí? ¿Puedo tocarte? ¿Es aquí? Empecé a sudar nomás de hacer coros. Qué bella rosa, qué bella rosa, qué bella rosa. Qué bella rosa. ¿Dónde no estorbo para que nos hayan en paz? Ahí está chido ese ángulo. ¿Cuánto tiempo se andan echando por ensayo? Como para el set de corrido, veinticinco seguidos. Veinticinco rolas seguidas. ¿Y cuántas horas están ensayando? Unas tres horas como en total. Ausencia. Unas tres horas. Unas tres horas. Unas tres horas. Do proper de 운동. Muy bien, сбoramos. Unas tres horas. Y básicamente, los dos. Más balance, más balance. Más balance. Más balance. Si alguien escuchaba sobre latinos que son capaces de traspasar la pared No imaginaba que son latinos, harían eso en cada espacio de que se El que muere Se aplauden los ensayos, ¿no? No, perdón Gracias Por interrumpir, esto definitivamente es una banda de rock Del brinco, de ese folk en otros colores a lo que estás haciendo ahorita ¿Para dónde vas después de esto? No sé, veamos Simplemente fluyendo Los dejamos ensayar, yo ya no me quiero spoilear más del concierto, nos vemos el miércoles Una banda mágica, de verdad Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias, muchas gracias a todos Daniel Hu, como el del mundo de los Horton Daniel Kian, en todos lados, en los corazones, cuídense Los dejamos ensayar, un honor, nos vemos el miércoles Que estén chidos Daniel Kian, Magic Experience Band The House, presente Hola, ya, 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 ya The Magic Experience Band Venga Gracias, adiós Ahí está Daniel Kian, ensayando su origen Es del mundo de los Who Se los juro Es muy fan de Dr. Seuss Ya no se lo quise preguntar porque ya estaba estorbando Pero de ahí el origen, Daniel Kian Aquí termina esta edición de Ñamea Xarganza Entonces trata de tragar y platicar Y vimos que hoy tragamos Qué difícil Tragar tanto azúcar Ya no pude calificar la experiencia con el invitado Pero yo voy a poner un 10 Y se azoten Sobre todo por la atención de Edgar Y por la buena vibra que se vive ahí Vayan ahí a echar ahí Le compran que el coquetito a la nena Que el dulcecito Y se van en su coche con un tremendo ¿Cómo se le puede llamar? Icy Slurp De alcohol Al cual le pongo un 9 Me despido Esto fue Daniel Extra Abaganza Suscríbanse y todo eso De protocolos Bye Ah, por cierto Daniel se cambió porque olvidó su guitarra en el hotel Entonces tenemos que ir por ahí Y aparte chocamos Luego se los cuido en tenebroso y se ánimo Qué chido, se cuidan Qué chido Esta canción Te puedo imitar Edna Averick Esta canción La escribieron de una Pero bueno Era como fue un amigo Y una hermana ¿A qué les digo? Esta canción así En tu Es balda Soy parte doctor me Gracias.